Y no sé, ahora sí va a bailar la cabina Impresionante Omar Rojas Bienvenidos hoy a los del barrio Nativitas Nazcala Suavecito, suave Mania, 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 mania Mania, 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 mania Y el pavazo Seque, reque, va, seque, reque, va, seque, reque, va Hasta el Ronaldinho dice, no manches Expandiendo la red Con estilo y sabor Sabrociando con mi gente Y ya va el sabor María Y ahora nos vamos Con nuestro aniversario más Esta noche En el famoso barrio Santa María del Monte El barrio México Con nuestra familia de Arriaga Santa María del San Y 100% salideros Toda la banda en el Toluca Mania Impresionante Bienvenidos hoy Mariano 27 San Pablo Con nuestra familia José Trinidad Impresionante Omar Rojas Para que un día no es tu gracia Cuando nos acompaña Ayer de Inglaterra Poli El caldón son dos Impresionante Impresionante Mariano 27 Esa noche Los que bailan bonito Para rechar Mi mamá de baile Mi castante Robando Con nuestro aniversario más Que se cotiza Mariano 27 Mariano 27 Mariano 27 Toda la familia Agresarco Bienvenidos hoy Los bolleros Ya se van a bailar Los bolleros Se andan intumiendo Las riomas Los bolleros Marcones Impresionante Omar Rojas La familia Cano Lima Dependida de Alcalá Desde California Paracos y Tejeda Impresionante Lleve con la patria Abrazo Esa noche Fue la mora San Pablo Lleve con la patria Y miran a la mar Sabe Suavecito Patria 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 Y allá en las pantallas Ponganme al panzón por favor en las pantallas El famoso Famosísimo Patria 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 Saludos para Kevin Romero y Chichi Que nos acompañan La ropera solidera Impresionante Mi compadre Paquito Y la hermana Zagüecha Impresionante Omar Rojas José Mujer Más Junior Lido de Maxi El avión Siempre con Siempre Ania noventa y cienes Para todos como bebe Caballeros de ese Y siempre con la barra Esa noche Desde el baño de la cruz En la frontera Los partidos y amacasis En tiendas de Caracepa A la playa perra que se da que Chichi y magi Sacatejo A la hermosa pose Ania noventa y cienes Chabacolos Padilla Como siempre con la barra Impresionante Omar Rojas Vale vamos Como siempre con la barra Y ahora Ania noventa y siete Impresionante Omar Rojas Impresionante Omar Rojas Apaguen las luces Apaguen las luces Y dejen de vallar Que de la iglesia es tu día Acaba de llegar Ya se te borró Ania noventa y siete Ania noventa y siete Ania noventa y siete Ania noventa y siete El impresionante Omar Rojas Sabrofeando con los bebés Y en todas las vidas Siempre será De puros razones Y para que la voz se me quede más El peco de la palabra El sonido de Messi Para Martí Contreras Siempre conmigo Para el papá subeca Salceo es el tapo salco San Francisco Que me goza para bien Para Mario La familia Contreras Impresionante Omar Rojas ¡Abrazo! ¡Impresionante! ¡Sacate con las ganas! ¡Cuál de dos aniversario! ¡Los mom en la farmacia! ¡Origo más el boy! ¡La sombra! ¡Y el pirata! ¡Viernes 28 de diciembre! ¡Ánimo señores! ¡Impresionante! ¡Saludos para Papá Marcial Cabrera Pérez De la Coconia ¡Se pegó en la pan! ¡Eh! ¡Helio!